Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motores por Planet, vamos a hablar el día de hoy de la última información ya previa al inicio de las actividades, metiéndonos con lo que todos estábamos esperando, a ver que iba a decir Max sobre lo que pasó hace un par de días tras las declaraciones de su padre en la situación con Christian Horner. Bueno, vamos a detallar que dijo el piloto norlandés que rompió el silencio y habló sobre toda esta situación, sobre su posible salida en un futuro, bueno, a analizar todo esto. Te invito a que te suscribas al canal si no te perdés de nada que ya estamos a full y vamos a estar durante todo el fin de semana con la actividad del Gran Premio de Arabia Saudí. Ya de método lleno con la situación, como digo, llegando hoy al PADOC sin duda tenía miles y miles de reporteros al lado de Verstappen que querían escuchar todo lo que decía el campeón del mundo. Bueno, en cuanto a esto prácticamente lo que dijo Max es que seguirá con este equipo mientras el coche sea competitivo, que también por otro lado nunca se va a apartar de su padre y sobre Horner habló poquito, dio a entender de que obviamente su padre dijo lo que dijo, pero que él nunca se va a separar de él, que él no se ve sin su padre en la máxima categoría. Recordemos que si bien Josh Verstappen es un tipo muy polémico, ya lo ha analizado en su momento. El Verstappen que tenemos hoy en día es gracias a lo que ha hecho su padre, si bien como ya lo hemos analizado en su momento, las prácticas que utilizó para lograr hacer esta máquina de ganar a Max son pocos convencionales y muy criticadas han sido. Yo creo que Max también sabe que él el día de hoy es quien es gracias a su padre y por eso también lo sigue respaldando de determinada manera como lo hace. En cuanto a esto también trató un poquito de, por así decirlo, lavarse las manos, de calmar las aguas, de traer tranquilidad. Así que vamos a empezar qué fue lo que dijo el piloto campeón del mundo que habló sobre esto, habló sobre la posibilidad de Mercedes y también pidió que se fijen un poquito más qué es lo que está pasando en pista. Soy el piloto, no sé lo que pasa arriba, pero por mi parte estoy centrado en la parte del rendimiento. Lo que se dijo en Baring se deja atrás, estuve con mi padre hasta el martes, hablamos todo el tiempo, somos un equipo, yo, mi padre y Raymond. Y siempre será así, no me veo en la Fórmula 1 sin él. ¿Por qué dijo eso? Supongo que él lo sintió así, el único que lo sabe es mi padre. La gente se inventa cosas en las redes y el único que sabe lo que quiere decir es él. Pero por mi parte no importa estar de una parte u otra, como dijo mi padre, sería raro estar en la otra parte. Mi padre, por como le conozco, dice las cosas y no es un mentiroso, pero es importante como equipo que podamos hablar por fin de las prestaciones del gran coche que tenemos. Nadie lo está mencionando mucho en los últimos días. Mi padre y yo somos cercanos y hablamos todos los días, pero no me gusta hablar de ciertas cosas. Me centro en la pista, si hay problemas se resolverán dentro del equipo. Estamos en el mismo equipo, he visto muchas historias. Por mi parte lo que quiero es independiente de quién esté o no esté en el frente del equipo, es tener un entorno tranquilo en el que todos estén felices de trabajar. Esa es la intención cuando firmas un contrato por largo tiempo, estar aquí, depende de las prestaciones del coche. De 2026 en adelante hay dudas por los cambios de reglas, pero yo sabía eso cuando firmé y sé lo que han hecho por mí durante mi carrera. La intención es seguir en este equipo absolutamente y estoy muy feliz aquí. Mientras rindamos no hay razón para marcharse. Nadie hubiera imaginado que Luis se iba a marchar a Ferrari, no sabes lo que va a pasar a tu alrededor y cómo te va a influir. Nunca se puede saber al 100% qué es lo que va a suceder. Yo lo veo así, pero tampoco lo pienso mucho. Estoy feliz en este equipo, el rendimiento está ahí y no hay razones para marcharse. Cuando tiene discusiones siempre se puede trabajar en algunas cosas. Todo el mundo tiene respeto por el otro en cualquier caso. Yo no siempre estoy de acuerdo con todo lo que sucede en general en la Fórmula 1. A veces es bueno tener una discusión, puede que esté de acuerdo, puede que no. Es lo que sucede en una relación y es lo que hay. Bien, están las palabras completas de Max Verstappen analizando la situación, hablando de muchísimas cosas. Principalmente de que él quiere dejarse un poco de lado de toda esta polémica y política que se está luchando dentro de Red Bull. Y dice que él es solo el encargado de manejar el monoplaza. Pero sabemos que quien dijo las cosas fue su padre. Y en ese caso, como ya lo hemos analizado, salió a respaldarlo. Nunca va bien en contra de su padre Max Verstappen y lo dijo. No se ve en la Fórmula 1 sin él. Pero trató de calmar un poco las cosas y de hacerlo por ahí responsable de lo que dijo. Obviamente es importante eso que dijo. Que dijo mi padre no es un mentiroso. Y recordemos que Josh Verstappen dijo que si Horner seguía el equipo Red Bull corría riesgo de explotar internamente. Entonces a tener en cuenta eso también. Después exige obviamente y pide que se enfoque más en lo que está pasando en pista. El tema es que han ganado todas las carreras de la temporada anterior. No sorprende que esta temporada lo más probable es que terminen ganando todas las carreras o la mayoría de las carreras. Y todo esto que está pasando fuera de la pista está dando mucho más que hablar. Porque la verdad es que, siendo sincero, la Fórmula 1 hoy en día es más entretenida fuera de pista con lo que pasa con el mercado de pilotos. Con estos problemas de ver quién va a estar en dónde la próxima temporada. Y en pista sabemos que el domingo no hay cómo correrle a Max Verstappen en su RB20. Entonces en cuanto a esto, la verdad que esa es la situación. Se ha encargado él de que dejen de hablar en pista. No es como decir algo malo de eso. Sino que él ganando todo y monopolizando la Fórmula 1. Prácticamente se ha encargado de que se termine hablando más de esto. En cuanto a lo que dijo, que tampoco lo descarta. Porque él dice, nadie hubiera imaginado que Luis se marchaba a Ferrari. Que no sabes lo que va a pasar a tu alrededor. Que él está feliz en el equipo. Y si el rendimiento sigue no hay razón de marcharse. Pero obviamente, si el rendimiento sigue. Y esa es la gran duda y lo que hemos analizado en su momento. El tema es para 2026 qué es lo que va a pasar. Y que hay ciertas dudas sobre el futuro del proyecto de Red Bull. Sobre todo en la nueva era de la máxima categoría con las nuevas unidades de potencia. Así que veremos cómo sigue todo esto. También hay información con respecto a Oliver Minchlaff. Que va a estar en el Gran Premio de Arabia Saudí. De acuerdo a la información de la prensa alemana. El director ejecutivo de la compañía va a estar con Red Bull en esta próxima cita. Y lo hará en plena guerra. Que hay política no dentro de Red Bull. Recordemos que en los últimos días había trascendido. Que él ya tenía listo el comunicado de prensa para despedir a Christian Horner. Con ese contexto desde Red Bull por ahí tratan de mostrar una imagen de unión. Como pasó la semana pasada en Baren. Donde estuvo la familia Jovidia. Que estuvo cerca de Horner. Junto a su esposa Sherry. Pero sabemos que ellos respaldaban a Horner. Hay que ver qué es lo que dice. Si realmente habla Minchlaff. Porque sabemos que Minchlaff está por ahí parado de la otra vereda. Y era uno de los que por lo que se informaba. No estaba de acuerdo con la continuidad de Horner. En cuanto a lo que se ha reportado últimamente. También el tema de que se había hablado. Que el empleado de Red Bull. Que estaba en el centro de la investigación contra Christian Horner. Había sido despedido. Bueno eso no es exacto. Según lo que informa Thomas Mayer de Planet Formula One. Dijo que este empleado continúa en su cargo. Y no fue despedido. En cuanto a la polémica sigue. No solo con Red Bull. Y si bien habló de esto. Russell le dio una posibilidad de compartir butaca. Con Verstappen en un futuro. Que él dijo que no le preocupa. Que él puede enfrentarse a quien le pongan al lado. Una vez que Hamilton se vaya a Ferrari. Pero Russell dice que cualquier equipo de Formula One. Debería aprovechar al 100%. Si tiene la oportunidad de firmar a Verstappen. Y yo creo que Toto Wolff si ve la mínima posibilidad de llevarse a Verstappen. Ni siquiera lo va a dudar. Dependerá de qué quiera ser Verstappen. Y eso va a estar relacionado al futuro en Red Bull. Y las posibilidades más allá de 2026 creo yo. Veo difícil como digo. Salir antes de 2026. ¿Por qué? Porque estarías regalando prácticamente un título. Que ya lo tenés en el bolsillo. Que es el de 2025. Entonces hay que ver eso también. Si Verstappen está dispuesto a sacrificar un título. Para asegurarse de esa butaca. Que por lo que se reporta. Puede ser una de las mejores de cara al cambio de era. Entonces bueno. Esto también es una posibilidad. De que en un futuro veamos un Russell Verstappen también. Porque si no para 2025. Tiene que ocupar esa butaca. Y Toto Wolff lo quiere hacer con un piloto. Que pueda proyectar. Un futuro a largo plazo en el equipo. En cuanto a la transparencia total. Que exige Russell. Hablando de las investigaciones. Que se han llevado a cabo por parte de la FIA. Bueno está exigiendo eso. Justamente el piloto británico. Recordemos que el piloto de Mercedes. Perdió el tercer puesto en esta carrera en Jeddah. Hace 12 meses. Ante Fernando Alonso. Después de que se la anulara una decisión de penalización. Contra el piloto de Aston Martin. Sin embargo como sabemos al principio de esta semana. La división de cumplimiento de la FIA. Avisó que está investigando un informe. Que afirma que el presidente. Zulayem intervino en el asunto. Entonces Russell pidió claridad sobre el asunto. Y dijo que. Su equipo no esperaba que se anulara la penalidad de Alonso. Recordemos que Russell había heredado. Esa tercera posición. Y que está pidiendo obviamente. Lo que creo que exigen todos. Queremos ver todos los hechos. Y tener transparencia. Que sea transparente. Un campo de juego nivelado. Para que todos podamos hacer lo que más nos gusta. Lo que dijo Joe Russell. Hace un año le sorprendió. Cuando el resultado fue anulado. Porque el equipo legal de Mercedes. Pensó que habían hecho un gran trabajo. Al presentar el caso. Y lo habían ganado inicialmente. Pero luego lo dieron vuelta. Y le dieron el favor a Aston Martin. En cuanto a la decisión. Así que veremos. La verdad que veremos. No creo que se cambie ahora. Pero puede costarle. En cuanto a la posición en un futuro. A Bensurayem. Que no solo está investigado por eso. También recordemos que está investigado. Por el hecho de. Tratar de boicotear el gran premio de Las Vegas. De que la FIA no le dé el beneficio. Que no le dé el aprobado. Para que se pueda disputar el gran premio. Realmente muchas cosas. No llega en el medio de la tormenta. A Bensurayem. Bueno. En el gran premio de casa. Así que veremos. Cómo sigue esto. Porque por un lado. Está toda la polémica de Red Bull. Está toda la polémica con la FIA. Y también en el medio. No nos olvidemos. Que hay un gran premio de F1. Que se va a disputar este fin de semana. Y que la carrera. Va a ser el día sábado. Así que realmente. Muchas. Muchas. Polémicas. Pero. Está en un momento. Realmente complicado. La Fórmula 1. En cuanto a la política. Entre la Fórmula 1 y la FIA. Dentro de la FIA. Y también. Dejame lo anterior. ¿Qué opinas? Suscribite al canal. Dejame un me gusta. Y nos vemos en el próximo video. De Motor Sport Planet. Adiós.